Bienvenidos a El Producto de la Semana. Este espacio es para que conozcas semana a semana todos los productos que encuentras en Ferretería Lemus. En esta ocasión, El Producto de la Semana es nuestra olla de presión de la marca de Caquila. Y vamos a conocer más sobre ella. La olla de presión de la marca de Caquila es la opción perfecta para facilitarte la vida en la cocina, optimizar el tiempo de preparación de tus comidas y generar un ahorro para tu bolsillo. Tiene una capacidad de 6 litros, genera una presión hasta de 800 kPa, tiene un peso de 5.5 kg y cuenta con un mango de baquelita y válvula para presión, así como un sistema de sellado hermético. Conozcamos sus ventajas. Ahorro. Las ollas de presión de Caquila proporcionan un ahorro al momento de cocinar, ya que al generar una presión por inducción electromagnética utilizan menos gas y calor, así como una reducción de hasta el 70% el tiempo de cocción. Resistencia. Al estar fabricada con acero inoxidable de grado alimenticio 304, es resistente a la alta presión y calor, además de brindarte seguridad al preparar tus alimentos. Conservación del sabor. Además de preparar más rápidamente tus alimentos, preserva e intensifica el sabor y aroma de tus comidas, conservando de mejor manera todos sus nutrientes. Versatilidad. Es perfecta para la preparación de diversas recetas de legumbres, verduras y cremas, así como la preparación de pastas, carnes de todo tipo y arroces. Estas ollas de presión cuentan con el respaldo y la garantía de la marca de Caquila, empresa dedicada a la elaboración de electrodomésticos para el hogar, limpieza, cuidado personal y artículos para cocina con una dirección de innovación y altos estándares de calidad para hacer de tu vida más fácil y divertida. De Caquila trae el futuro de los electrodomésticos a tu hogar. Después de lo anterior, si estás pensando en construir, remodelar o equipar tu hogar, recuerda que el producto de la semana y todos sus complementos lo encuentras en cualquiera de las 28 sucursales de Lemus. También puedes encontrarla en nuestra tienda en línea www.lemus.com.sd donde puedes elegir entre servicio domicilio y retiro en tiendas. Si necesitas más información técnica sobre este producto, no olvides dejar tu comentario, seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que cada semana conozcamos juntos el producto de la semana. ¡Hasta luego!